El primer ruso, mañana, Europa, segundo, la ciudad, el segundo, también, un guapo, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Por el punto de la ciudad, por el punto de la ciudad, el segundo, el primer rato, el primer rato, el primer rato, el segundo. Dos y tres. ¿Me has llamado? Sí, gracias.